¿Qué vas a volar, güey? Un bote de crepúsculo, güey. Vale, ¿con qué? Con un pequeño falco. ¡No me tapa, güey! ¿De qué tamaño es? Como de... ¿Cuatro centímetros? ¿Se gusta? Cinco centímetros, güey. ¿De qué, de grosor? Sí. ¿Listo? No. Espérate, espérate. Espera, espera. Espera. Ok, estamos asegurados. Estamos a un nivel amplio. Ya lo prendió, ya lo prendió. ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Quedó hecho mierda! ¡No, no, no! ¡Qué p*** de pobre! ¡Qué p*** de pobre! Quedó lo rastro del pinche bote, güey. No, qué... ¿Tienes que el bote? ¿Quién me abre en la ca... Aquí hay un c**o, güey. Alguien vea a Vela ¿Está caliente? Llémanos a quien encuentre a Vela No mames Su cabello ¿Sí? No mames No mames Sí, ya, sí, ya Hay que tener cuidado por esto, güey, no manches A la mierda ¿Sigues grabando, pendejo? Espera, vamos grabando Güey, güey, hasta acá hay cachos ¿Qué ocurrió esta mamada? Ponemos todas las latas, no sé si es así alrededor y ponemos al party en medio, güey ¿Cómo? ¿Todas las sillas? Latas ¿Todas las latas, güey, vacías? Nos ponemos, hacemos un circulo y ponemos al party en medio Y si rompen algo, güey No, güey, ese lo pones así Bien, enseñámosles los Hulk Con estas pequeñas, grandes cosas Muy bien, muy bien, muy bien Gracias ¡Suscríbete! SLAN ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ni caca quedó de la pinche Viste que le cayó un pinche trazo de algo caliente y quedó quemándose No mames, te lo quito y caí allá, güey Vijo de mierda Es un cacho Eso fue lo que te quité, güey Eso fue lo que te quité, güey No mames, güey No mames No mames Ay, no mames Ay, no mames Solo quedan dos nada más, güey No mames No mames No mames Me quedó así, güey Fue buena parte y me quedó No mames